Siguen aquí en vivo, los líderes están aquí en hoy, es sábado, vamos Claro que sí, claro que sí, vamos a continuar, vamos a seguir, seguimos Pero se quiero ver las palmas de todos arriba, a ver, acá en el estudio Para la gente de Santa Cucuy Alegría, alegría, alegría Y no bailes, sí Y muévase, muévase Hoy descubrí lo mucho que te amaba, cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú que tantas veces siempre me decías, siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito, si eras el dueño de tu visitito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste ¿Qué te has creído? No soy una más de tu colección Maldito al día en que rompiste Mi corazón Y vamos con las palmas arriba, las palmas en casa ¡Ey, ey, ey, ey! Esta es una fiesta, señores Para toda la gente que esté en casa ahí ¡Baila, baila! ¡Sube! ¡Los Líderes! Capricornio Producciones Llegó a San Paoli ¡Vamos, San Paoli! Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito, si eras el dueño de tu visitito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste ¿Qué te has creído? No soy una más de tu colección Maldito al día en que tú rompiste Mi corazón Sigue Y vamos con las manos bien arriba Siendo palmas, palmas Palmitas en casa Sigue Arriba, sube Sigue Arriba Se viene el superclásico Para todos los hinchas de River Los hinchas de Boca ¡Ey! Alegría, alegría ¡Los Líderes! Vamos, Pablo Saca Así Y cómo suena esa viola Suena, suena, suena ¡Uh! ¡Ey! 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 Alegría, alegría ¡Sabor! Ahí está ¡Come on! Sufriendo estoy Siento el día en que te fuiste Mis ojos lloran Por no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Y donde están las palmas Y donde están las palmas Arriba ¡Sube! ¡Sube! ¡Uh! Baila, baila, baila Y arrasando vuelve Los Líderes Así Y el pasito, pasito en casa Vamos, Pablo Saca Y sigue Y sigue Y sigue Con el amigo Claudio López Y toda la familia Ahí, ahí Capricornio Producciones Desfrentando en vivo A los Líderes Y sigue Sigue la fiesta Sigue la fiesta Vamos Señores En vivo En avión sábado Y a bailar, a bailar ¡Uh! ¡De arriba, en la tarde! Así, mi amor Y muévete, muévete ¡Uh! 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 Para mi mamá, con mucho amor Servo la fiesta Primera vez Que estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer ¡No! Nunca pensé Que iba a llorar Menos por un amor Menos por tu amor ¡No! ¡Ay, ay, ay! Me duele el corazón ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor ¡Ay, ay, ay! Me duele el corazón ¡Ay, ay, ay! Me duele por tu amor Y donde están las palmas ¡Ay, ay, ay! Con las palmas arriba Son los libres Dios estrella del norte Para la familia Moyano Con mucho amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Seguimos, seguimos Seguimos con las manos Arriba Arriba, 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 arriba Y lo baila mucho Arriba bonito Arriba bonito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Así, sí Baila, baila, baila ¡Uh! Fiesta, fiesta, fiesta Ven junto a mí Y abrázame como antes Acuéstate Que quiero hacerme tuya Hazme feliz Como aquella primera vez Que ya no hay más Y dime adiós Porque el amor se va Lo nuestro toca Su fin Se acaba como empezó Si estás cansado de mí De ti cansada estoy yo Si nos amamos ayer Mañana todo será tan diferente Por eso ven junto a mí Hacer por última vez Lo que hasta ayer nos unió Entre el amor y el placer Y que hoy nos puede ayudar A separarnos Y así decir adiós Ven junto a mí Ven junto a mí Y abrázame como antes Acuéstate Que quiero hacerme tuya Hazme feliz Como aquella primera vez Como aquella primera vez Que ya no hay más Y dime adiós Porque el amor se va 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 Porque el amor se va